Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. Dos de la tarde, treinta, dos no, tres de la tarde, treinta minutos me fui de hora. Lo que pasa es que a veces cuando, no sé si les ha sucedido a ustedes estos días que han sido tan complicados con el tema de la luz, que pasan los días, pasan las horas y no tenemos la más mínima idea en dónde estamos parados, ni en qué día nos encontramos, porque nos sentimos completamente aislados del resto del mundo. Y es que las horas pasan, la luz no llega o no llega el agua, no sabemos nada porque no tenemos internet, no tenemos plataformas, no cómo comunicarnos con el resto del mundo y al final, pues seguimos en las mismas. La situación con respecto a las protestas que habíamos conversado, pues sí, igual. Tenemos noticias de que a esta hora, bueno no, más temprano, a las once de la mañana, se publicaba un tuit sobre la situación en Cogedes, donde llevaban ya más de sesenta horas sin electricidad. Esto según reporte ya. Más de la información que hemos tenido con respecto al país, en el portal País precisamente, hablan de la situación en Bolívar, hablan de la situación en otros estados. Al parecer sigue habiendo, bueno, arrestos por protestas debido a la escasez de los servicios básicos. Hablemos de luz, hablemos de agua y continúan, continuamos contando. Además, recientemente sabíamos precisamente que hoy sería la audiencia de Juan Requesens y actualmente acaban de suspender la audiencia de Requesens por falta de traslado y ahondaremos en esa información. Pero es que tantas cosas suceden al momento, suceden en todas partes del país, que sin duda también nos ponemos a pensar qué pensarán los venezolanos que están afuera, cómo se sentirán en este momento cuando no pueden, por ejemplo, comunicarse con sus familias y pensarán si habrán hecho lo correcto o no. Y nos olvidamos también de que esos venezolanos que están afuera, muchos por haberse ido tal vez simplemente sin ningún tipo de plan estratégico, sino huyendo de la situación tan complicada que vivimos aquí en el país, pues se enfrentan a otros problemas aún mayores y que estoy segura no hayan vislumbrado. De hecho, si revisamos en noticias que se publicaron la semana pasada en Efecto Cocuyo, se hablaba de que la ONU se preparaba para una prolongación de la crisis migratoria venezolana dos o tres años más. La luta convencionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y la OIM, espera una prolongación de esta emergencia migratoria venezolana, aún si hubiera una rápida solución de la delicada crisis política que sufre el país. Es un tema en el que tenemos que ahondar. A este titular se le suma uno, precisamente, del estímulo del día de hoy. Arrestan a Dominicano por presunta explotación sexual de venezolanas y colombianas. Autoridades dominicanas detuvieron a una persona que presuntamente se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres venezolanas y colombianas en el club nocturno Black Diamond de San Pedro, en Macorís, al sureste del país, según de su propiedad y el cual fue clausurado. Noticias como esta se siguen multiplicando y es que la semana pasada también vimos en el portal de Reuters que mujeres y menores migrantes de Venezuela caen en la trampa de la trata de personas en Perú. Y ahondamos, los menores migrantes que se escapan solos de la crisis económica y política que azota Venezuela, junto con los migrantes venezolanos que ingresan si da un comentación al país, son vulnerables a ser víctimas de la trata de personas en Perú. Esto lo expresó un grupo de expertos que lucha contra la esclavitud. Precisamente desde Perú tenemos un contacto telefónico con Joel Javiles, quien es director de campañas e incidencias de Amnistía Internacional. Joel, gracias por el tiempo que nos estás prestando y sobre todo por seguir con lupa este caso tan macabro que está azotando a las venezolanas que salen del país sin un rumbo determinado y que además no tienen de alguna manera protección fuera de las fronteras. Joel, bienvenido en compañía. Buenas tardes y gracias por la comunicación. Coméntanos un poco sobre la investigación que se ha llevado a cabo y sobre esta denuncia que se hace sobre mujeres y menores migrantes que caen lamentablemente en la trampa de la trata de personas en Perú. Sí, efectivamente. Creo que hay dos elementos importantes que cabe la pena resaltar. Primero, como bien lo has descrito y es un tema de atención en toda la región latinoamericana, la movilidad humana de ciudadanos y ciudadanas venezolanos hacia países de la región se ha incrementado y ha incrementado el flujo migratorio. En Perú, es uno de los países que más personas de nacionalidad venezolana ha acogido tras esta difícil crisis que se está viviendo en el país. Se estima que en el Perú hay casi, digamos, más de 70.000 personas que han llegado a los años venezolanas. Y como bien decías, la situación en la que se han dado estos tránsitos desde Venezuela hacia los países de la región ha implicado situaciones de mucho riesgo para muchas personas. La situación de muchas personas que llegan indocumentados o que en la necesidad son captadas o convencidas por personas para utilizar determinados mecanismos de ingreso al país aumenta y pone una gran preocupación sobre las posibles situaciones que estas personas pueden enfrentar. Como bien lo decías, la trata de personas, la trata para finalidad de explotación sexual, para finalidad de explotación laboral, el trabajo forzoso o la esclavitud moderna, como se le llama, son fenómenos que precisamente se alimentan de la situación de vulnerabilidad, de precariedad de muchas personas, y en este caso de personas migrantes o licitantes de asilo y refugiadas. En el Perú, y ese es el segundo elemento que me gustaría resaltar, en el Perú hay una situación grave y muy compleja de respecto al fenómeno de la trata de personas y otras formas modernas de esclavitud. Si bien la respuesta del Estado peruano en los últimos años hacia este fenómeno se ha visto fortalecida, aún hay graves carencias, principalmente porque este fenómeno opera en distintos niveles, ya sea industrias, sectores laborales o actividades ilícitas, incluso actividades informales e ilegales en el Perú. Las principales finalidades de trata de personas en el Perú son la explotación sexual y la explotación laboral. Esto se da, por ejemplo, en situaciones de tala ilegal de madera en la Amazonía peruana, la minería ilegal o la explotación sexual que se lleva a cabo en locales que muchas veces son adyacentes a estos, donde ocurren estos fenómenos extractivos ilícitos, pero también lo vemos en la urbe, en las ciudades, en la situación de, por ejemplo, trabajo del hogar o en el trabajo sexual, es decir, muchas mujeres que son captadas, engañadas y son sometidas a situaciones de explotación sexual. Entonces, estos dos elementos, digamos, la movilidad humana en situaciones de mucha vulnerabilidad y el contexto peruano respecto a las formas modernas de esclavitud han generado, generan un real riesgo para muchas de las personas que están llegando al Perú. Y es que lamentablemente la situación crítica que vive el país venezolano, obviamente ha expulsado prácticamente a gran parte de sus nacionales hacia otros países, y es por eso que obviamente se ve tan complicada la situación con respecto a la inmigración de venezolanos en países cercanos. El punto hasta ahora, y la pregunta sería, Joel, ¿cuál es la reacción y sobre todo cuál es el trato que se le está dando ahora precisamente con respecto a las autoridades peruanas para tratar de evitar esta situación, entendiendo que obviamente esto es un tema específico de ciertas zonas del país, también por precisamente los otros negocios ilícitos que se tratan, además, en el Perú, pero sobre todo con respecto a la situación de las mujeres, no solamente venezolanas, sino en general, ¿cuál es la respuesta actual del gobierno y cuáles serían, entonces, los pasos más importantes que ellos han afirmado darán con respecto a esta situación? Sí, efectivamente, como te decía, hay una respuesta del Estado que se ha visto fortalecida desde un marco normativo, en el sentido de que estas actividades son consideradas delitos, la trata de personas para sus distintas finalidades, el trabajo forzoso ha sido reciente incorporado como un delito hace un año en el Código Penal, la servidumbre por deudas y la esclavitud moderna. También la explotación sexual son delitos ya tipificados en el Código Penal peruano. Esto venía de la mano con una política pública preventiva y también un reforzamiento de la infraestructura del Estado para la persecución y sanción de estos delitos. Es decir, en el Perú actualmente se cuenta con una dirección especializada para la trata de personas en la Policía Nacional, hay también fiscalías especializadas en trata de personas que justamente tienen la misión de identificar estos casos en los distintos contextos económicos, laborales, las actividades en las cuales se encuentran las personas que son captadas, son engañadas, son sometidas y son, digamos, explotadas en estos contextos. Y también hay un mecanismo, aunque aún muy deficiente, de protección y asistencia a las víctimas. Una vez que son identificadas, el Estado provee una serie de servicios y de mecanismos de apoyo, tanto a nivel legal como psicosocial, para las personas que han sido víctimas de trata. Aquí creo que es importante precisar que la normativa peruana, digamos, recogiendo la normativa internacional, establece que toda persona que ha sido sometida a una situación de trata de personas tiene derecho a acceder a un sistema de protección y a un servicio, digamos, asistencial en materia legal, defensa legal gratuita, y también de ser necesario un alojamiento transitorio, ¿sabes? Y otras medidas que puedan brindar un periodo de protección hasta que la persona sea recuperada. Entonces, por ejemplo, habiendo en el Perú muchas personas que se encuentran bajo un estatus no definido, me refiero a personas de venezolanas, algunas cuentan con el PTP, que es el Permiso Temporal de Permanencia, que hasta el año pasado el gobierno peruano brindó a las personas de Venezuela para poder tener una estadía regular. Sin embargo, hay otro grande de personas que se encuentran, o simplemente en condición de turistas, ¿no?, haber ingresado por 90 días, otras personas, y en su gran mayoría, personas que son solicitantes de asilo, ¿no? Es decir, personas que han ingresado al país solicitando asilo debido a la situación de violaciones masivas a los derechos humanos que se está dando en Venezuela. Sin embargo, estas personas no han sido reconocidas aún como refugiadas, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, todas estas personas y estas, digamos, en la condición migratoria en la que se encuentren, tienen derecho de acceder a esos servicios y el Estado debe asegurar, una vez que son identificadas, su protección y existencia, ¿no? Lo hemos visto en los casos recientes que se han hecho públicos aquí en Lima, donde se han identificado víctimas de trata con finalidad sexual de origen venezolano en nightclubs o en centros nocturnos distintos en la ciudad de Lima, que efectivamente han sido, pues, captadas y sometidas bajo diversos mecanismos a situaciones de explotación sexual, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún tipo de diferencia, y el Estado no hace, no debería hacer ningún tipo de diferencia para garantizar acceso a la justicia y acceso a una protección a las personas que han sido víctimas de trata, sea cual sea su origen, sea cual sea su situación. Y justo te iba a preguntar con respecto al tema de eso, de protección, porque estamos conversando con Joel Javiles, quien es director de Campañas e Incidencias de Amnistía Internacional en el Perú, porque justamente cuando de repente una mujer tiene la posibilidad de escaparse de esta situación y busca refugio, siempre existe el miedo a la denuncia, precisamente por represalias o porque no se sienta completamente protegida ante una situación tan complicada y tan grave como esta. Efectivamente, eso es uno de los factores principales que descentivan la denuncia, es decir, que hacen que mucha gente no quiera poner una denuncia, no se atreva a denunciar porque hay un gran nivel de desconfianza en las autoridades y en que finalmente esa denuncia que la persona víctima de trata pueda colocar en una policía o en la fiscalía, pues no le va a garantizar, uno, que a la persona que está denunciando va a ser, digamos, sancionada y sentenciada y dos, no le pueden asegurar su protección. Eso es un nivel, respecto a un nivel de desconfianza que hay frente al sistema de justicia en Perú. Sin embargo, es importante resaltar e incentivar que las personas puedan denunciar las situaciones a las que están expuestas. Hay canales de denuncia especializados para casos de trata de personas y me atrevo a comentarlos aquí, ¿no? Uno, como decía, es la dirección especializada de trata de personas que tiene su sede en Lima y tiene también oficinas descentralizadas en casi todas las regiones del país. El segundo canal son las fiscalías especializadas de trata de personas. Están en diez regiones del país y se puede presentar denuncias directamente a esas fiscalías. Y tres, hay una línea telefónica del Ministerio del Interior que es especial para denunciar casos de trata y esa línea telefónica permite también un resguardo en términos de la identidad del denunciante, de la confidencialidad, ¿no? La línea es la número 1818, opción 1. Toda persona en Perú, sea cual sea su nacionalidad, que conoce un caso de trata o ha sido víctima o es víctima de trata de personas, puede presentar una denuncia. Eso en términos de la denuncia. Posteriormente, el Estado ha desarrollado un mecanismo de protección. Si bien aún es eficiente en algunos aspectos, hay garantías para que la persona que denuncie pueda, digamos, estar protegida, él, ella y su familia, frente a posibles amenazas o represalias que puedan llevar a cabo los tratantes o explotadores. Joel, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo, por toda esta información y sobre todo por el trabajo que hacen también desde Amnistía Internacional. No, muchas gracias a ustedes por contactarse y, bueno, un abrazo a todos y todas por ello. Muchísimas gracias. Estamos escuchando a Joel Javiles desde el Perú. Él es precisamente el coordinador de campañas e incidencias de Amnistía Internacional en Perú, tratando sobre este tema tan complejo que es la trata de personas precisamente en ese país y sobre todo la vulnerabilidad de mujeres y menores que se han transportado hacia allá y precisamente por la falta de protección, de planes y también de conocimiento, pues caen en esta trampa que al parecer es bastante recurrente en ese país. Hacemos pausa 3.46, escuchamos buena música del Circuito Éxitos y veremos más de compañía.